Para nosotros es un gran privilegio esta semana encontrarnos en la ciudad de Cúcuta, el lugar donde se dio inicio a nuestra denominación. Aquí en esta ciudad se empezó a predicar el Evangelio más o menos en el año 1906 y años después se organizó ya la primera iglesia, lo cual estamos celebrando en esta semana, pues hace ya 90 años. Como Iglesia Alianza Nacional seguimos en la tarea de ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance para, repito, moralizar nuestra sociedad y para traer un mensaje de esperanza que tanto lo necesitamos, no solo los nortes santandereanos, sino todos los colombianos. Sí, un saludo muy afectuoso para toda la audiencia del Canal Telenorte. Pues para nosotros es un motivo de mucho placer el estar celebrando este efemere en los 90 años. Nosotros casi estamos acercándonos al siglo de actividades de nuestra iglesia y como tal creo que la iglesia ha hecho un aporte no solamente al norte de Santander, sino a todo el país porque de la institución de la cual yo soy el director estamos formando los pastores y líderes que están ayudando hoy y haciendo presencia en más de 13 departamentos de nuestra geografía nacional, pastores que están construyendo país, construyendo nación, creando tejido social y siendo actores de paz y gestores de paz para toda la nación. Creo que ese es el gran aporte de la Iglesia Alianza en estos 90 años y hemos sido muy fieles a la historia en cuanto a la predicación y al aporte al mejoramiento de la sociedad en términos integrales. Creemos que el Evangelio es la real alternativa para un cambio y para una pacificación real de nuestra nación. En la medida que el pueblo colombiano se vuelva Dios, las condiciones y el mejoramiento de la calidad de vida van a mejorar y la construcción del tejido social van a mejorar ostensiblemente. Así que la invitación para todos los oyentes del canal Telenorte es ese, es aceptar a Cristo en su corazón y para eso la denominación Evangelio Alianza está presente no solamente en el norte de Santander, sino en 13 departamentos donde tenemos congregaciones que les van a ayudar y es donde estamos haciendo patria, donde estamos haciendo de Colombia una nación nueva. Ese es nuestro deseo. Bueno, agradecerle a este prestigioso canal por este descubrimiento tan bonito que están haciendo de este evento y sí, efectivamente, nosotros estamos desarrollando un trabajo no solo en la parte pastoral, en la parte evangelística en la zona, sino también en la parte social. Desarrollamos algunos proyectos con los pueblos indígenas del sur del país, donde hay indígenas de cuatro etnias principales como son los puinaves, los curripacos, los piapocos y los sicuanis. Muy contento como hijo del norte de Santander, como cucuteño, de poder estar prestando este servicio no solo en la parte espiritual, sino también aportando un grano de arena para la construcción de ese país que queremos todos los colombianos. Claro que sí, es muy importante porque nosotros estamos ayudando o dando aportes en la construcción de los valores que hoy requiere Colombia. Estamos construyendo también país, construyendo sociedad, principios que se requieren precisamente para que en este país, en el cual nosotros vivimos, en el cual desarrollamos, pues se construya una sociedad donde todos podamos vivir, donde todos podamos interactuar con el respeto. Y en estos 90 años ese ha sido el aporte que ha venido haciendo la Alianza en Colombia, de manera muy respetuosa, pero también integrándonos al desarrollo de nuestro país, de nuestra sociedad, y especialmente en nuestro departamento. Primeramente, pues, contarles de que ha sido un proceso muy grande que la denominación evangélica Alianza ha hecho en cuanto a la obra misionera, que también extendieron esta hermosa obra en el departamento del Guainía, dando como resultado el que me haya yo, gracias al Señor, preparado y capacitado en el Instituto Bíblico durante tres años. Y a pesar, pues, de mi condición como indígena, pues no fue excusa para prepararme en mis estudios teológicos, sino más bien fue un privilegio de poder estar allí y haberme dado esta hermosa oportunidad de poderme preparar. Ahora, pues, trabajo en Puerto Inírida, pastoreo allí la iglesia, y apoyando también a las iglesias bíblicas unidas, dando las capacitaciones en mi propio idioma, en el idioma nuestro, y ha sido de mucha bendición, de verdad. Y el idioma puinave, las capacitaciones se han dado en estos dos últimos años que he estado allí, a partir del 2015 hasta hoy, hemos podido acompañar en el proceso de liderazgo, el fortalecimiento de liderazgo en las iglesias bíblicas unidas, y ha sido de mucha bendición. Entonces, agradecerles a ustedes por permitirme, a través de este medio, de poder dar estas palabras de agradecimiento a la denominación evangélica Alianza de Colombia, y a todas las personas que han orado para que también nosotros, como pueblos indígenas, no solamente en el departamento del Guainía, sino a nivel nacional, y por qué no internacional, apoyar el proceso en el liderazgo de la iglesia, al fortalecimiento de la iglesia indígena a nivel mundial. ¡Celebrar a Cristo! ¡Celebrar! ¡Celebrar a Cristo! ¡Celebrar! ¡Celebrar!